Como si estuviera preparado, arrancamos hoy, te digo, como si estuvieras preparado, diciendo si sos de algún lugar del interior del país, seguramente tenés más a mano el lugar para irte de una mini vacación que de Buenos Aires, que todo es como más lejos, que se preparen. Y justo viene este tema, como si lo hubiéramos ensayado. Sí, hay mucha gente también cuando son así, tantos días del interior aprovechan a venir. Para venir para acá, claro que también. Sobre todo ahora cuando vengan las vacaciones de invierno, que hay más oferta cultural, hay más teatro y demás. Pero bueno, ahora vamos a hablar de todos aquellos que decidieron tomarse unas mini vacaciones. Hay muchos que ya hoy están partiendo, algunos lo harán mañana para estos días de mini vacaciones que vienen. También, algunos eligieron los destinos como Córdoba, como Mendoza, algunos más osados con la costa argentina, con el frío de Mar del Plata y el partido de la costa. El que le gusta Mar del Plata, por ejemplo a mi mamá, que le gusta mucho Mar del Plata, no le importa cada frío, le gusta ir a Mar del Plata. Sí, exactamente. Sí, la realidad es que cuando vos vas a lugares como Mar del Plata tenés también otras ofertas. Ahora cuando decidís elegir destinos como más chicos, como Pinamar, como Mar del Tuyú, ese... Te quedás adentro viendo de la ventana, qué frío que hace. Y sí, ¿no? Sí, porque son pocos los lugares que uno puede pasar, sobre todo si vas con chicos. Ahí está más complicado. Ahí está más complicado si el lugar, si el hotel no tiene, o la parte donde vas a parar, no tiene algún tipo de lugar de esparcimiento para los chicos. Ahí me diste el pie. ¿Qué pasa? Que es el gran temor que tienen todos cuando o alquilan una casa por fotos o alquilan un hotel que nunca conocieron, nunca fuiste, lo viste por internet. Y viste que por internet tiene la particularidad de todo es Miami, todo es el mejor lugar, todo es Disney. Y cuando vas, parece que eres un poquito menor. ¿Hay algún espacio como para hacer algo? Sí, nosotros por eso preparamos ahora algunos datos de contacto para todos aquellos que decidan ir a los puntos más importantes de vacaciones. Y la idea es que los que puedan tomar nota de estos datos los lleven. Y si no, nosotros igual después los vamos a subir al Facebook de Banda3.0 para que también los queden en estudiosilvanalonso.com y algunos datos son, por ejemplo, en Mendoza, Defensa del Consumidor queda en la calle Rondó 361, el teléfono es 0261-4255-991 o 0800-222-6678 y también tenemos un mail defensa-medio-consumidor-arroba-mendoza.gov.ar Y así... En Buenos Aires también. Exactamente, Provincia de Buenos Aires tenemos Partido de la Costa, es el mail omic-arroba-lacosta.gov.ar En General Puerredón, recuerden que Mar del Plata es General Puerredón, no es Mar del Plata el partido. En General Puerredón, en Pinamar, ya pusimos Mendoza, pusimos Buenos Aires. Pusimos Córdoba. Córdoba, así es. Y para todos aquellos que vayan a otros lugares, llévense la dirección de mail de Defensa del Consumidor de la Nación, que es el 0800-666-1518 o www.consumidor.gov.ar que ahí van a poder encontrar cada uno de los lugares. ¿Dónde puede ir? Con todos los datos de mail, del número de teléfono y la persona que se ocupa. Hay que recordar que cuando uno se va a un lugar del interior del país, conviene hacer la denuncia en el lugar. Ajá. No hacerla en el de la Nación, sino en el lugar. Claro, en el lugar donde vos podés hacer la denuncia también a través de teléfono o mail de Defensa del Consumidor de la Nación, pero te conviene hacerla en el lugar donde vas a vacacionar porque lo podés resolver en el momento. Hay lugares como, por ejemplo, Mar del Plata, que están muy acostumbrados por la cantidad de turistas que reciben a resolver las cosas en el mismo día. Ajá. Entonces quizás tenés problemas o con la casa que alquilaste o con el hotel o con las excursiones que contrataste y te lo pueden resolver en el momento. Entonces no pasás todo el fin de semana con la bronca y todo lo que te provoca esto y podés resolverlo antes de volver, ¿no? Perfecto. Lo importante entonces es que si vos crees que lo que contrataste sin verlo es menos a lo que te mostraron, podés ir ahí y no es que sos un loco porque lo haces. Exacto. Ese es el mensaje y también a veces uno contrata cosas que no existen después. Claro. O excursiones o quizás... O más corta de lo que te dijeron o tiene menos beneficio de lo que te dijeron. O la casa tiene una habitación menos o el hotel no incluye todo el paquete que te habían dicho que iba a... Perfecto. Todo eso te podés quejar. Ahora. Todo eso te podés quejar, exacto. Y si no te quejas en ese lugar, trae toda la documentación y haces la denuncia acá, pero las actuaciones se van a remitir al lugar donde está instalado el hotel o el denunciado, ¿no? Perfecto. Gran noticia en Brasil. Exactamente. Porque como muchos saben que acá también ocurre, cuando uno va a un cine o a un evento deportivo, muchas veces no te dejan entrar con comida, con alimentos, con la bebida. El agüita, el caramelito. Exacto. Y muchas veces te cuesta mucho más. Y adentro cuesta más, por lo menos. Mucho más. Exacto. En Brasil se detectó esto que llegaban hasta el 200, casi 250% más de lo que salían los productos afuera, las bebidas o las comidas. Entonces, actuó el Estado a través del Ministerio Público. Se hizo una denuncia a una empresa llamada Time for Fun que... Tiempo de diversión. Exactamente. Que tenía este tipo de publicidades y de comidas donde se costaba mucho más que afuera. Entonces, ¿qué pasó en estos casos? Todas las personas que compraron, no pudieron comprar afuera, tuvieron que comprar en estos locales, ellos van a poder recibir una indemnización por todos los daños que sufrieron. Entonces, eh... Y ahora pueden llevarse las cosas adentro de la cartera sin disimular. Sí. Como hacían antes. O, no. O comprar en ese lugar, pero al precio que corresponde. Que está en la casa. Exactamente. Gracias, Silvana. Gracias a ustedes y felices vacaciones para los que se vayan. Muy bien. Silvana Aronso le desea felices vacaciones y nosotros le decimos vamos al corte. Está Graciela Moret, Chiselina Cano, Pepe Scioli. Hay de todo. Ya venimos. Chiselina Moret, Chiselina Cano, Pepe Scioli.